Buenas noches, un gusto saludarlas nuevamente este día viernes en plataforma de TVX. Hoy vamos a abordar otro tema de relevancia en nuestro país. Vamos a dedicarlo al análisis sobre el discurso de Nayib Bukele en la toma de posesión este 1 de junio, recién pasado. Previo a eso vamos a recordar una fecha que me parece importante. La mencioné la semana pasada y lo quiero recalcar. Este 6 de junio, que fue el día de ayer, se cumplieron 500 años de la invasión española a territorio salvadoreño. 500 años, no es algo fácil y que me parece que debería estarse conmemorando con mucha fuerza, ya que es un periodo de resistencia de nuestro pueblo a esas invasiones, a la explotación, a la marginación y al maltrato, porque de eso ha tratado la lucha histórica de los pueblos indígenas y el pueblo general. Bueno, entrando ya en el tema del discurso, yo lo he titulado Luces y sombras de un discurso. Entonces, vamos a hablar sobre este acto de toma de posesión inconstitucional de Bukele, que sucedió el 1 de junio. Entonces, vamos a comentar algunos aspectos sobre, diríamos, el mismo evento y el discurso que desarrolló Bukele. Sobre el acto, podemos decir que hubo una acción que se convierte ya en un mensaje importante para los, diríamos, opositores y críticos a este gobierno. Dos días antes del acto de toma de posesión, se dio la captura de los líderes, nueve líderes del movimiento Alianza Nacional por un El Salvador en Paz, de los cuales se destacan los líderes José Santos, Melara Vásquez y José Atilio Montalvo, dirigentes de este movimiento. Y que se les ha hecho una acusación de tener intentos explosivos, de hacer actos con explosivos. Y esta acusación la ha planteado la policía, que conociendo la trayectoria, pues deja mucho que desear. Esa acusación ha presentado pruebas que, al solo escuchar esos audios, difícilmente se puede concluir lo que ellos han asegurado. Entonces, ya vemos casi una actuación más de policía política partidaria que de una policía nacional civil. Pero bien, el acto manda un mensaje contundente, diríamos, a los opositores y críticos de este gobierno, de que la represión va a continuar. Ese es el mensaje y lo tenemos previo al acto. Ya en el acto, vemos varios aspectos que se dieron en el desarrollo del mismo, que vale la pena comentar. Porque esas acciones mandaron mensajes. Y mandaron mensajes, diríamos, claros y que preocupan. Tiene que ver con la cuestión del protocolo. Uno es sobre la presentación de los cadetes, la vestimenta, a lo que fue la Guardia de Honor, que recibió el presidente Bukele, que eran elementos de la cadete de la escuela militar, con un traje al estilo de los que usaba en su Guardia de Honor Hitler en el tiempo de la Alemania nazi. Eso manda un mensaje importante. El otro fue el desfile militar, que básicamente fue una réplica a escala miniatura de lo que hacen los desfiles militares, las potencias, diríamos, militares que conocemos en nuestro planeta. Y Bukele lo hizo a esa escala miniatura, mandando un mensaje de que el militarismo, la acción militar va a estar siempre destacada. Y de hecho lo reconoció en su discurso. Se invisibilizó a la PNC, se desconoce las razones. En mi parte creo que estuvo bien que no haya participado de ese semejante espectáculo. De hecho se está rumorando que la intención es reducirla al mínimo a expresión, porque lo que le interesa es fortalecer al ejército. Y eso lo dejó ver en ese desfile militar. Sobre la vestimenta del presidente Bukele, el presidente inconstitucional, bueno, ahí se dan varias, digamos, versiones o definiciones. Dicen que se vistió como un sultán, se vistió como un emperador, se vistió como un, diríamos, gobernante monárquico. Yo creo que de alguna manera ese es el mensaje que él buscaba lanzar, canalizar hacia la audiencia y a los participantes. De hecho hay un video donde uno de los participantes en el acto le grita viva el emperador, porque estaban leyendo el mensaje. O sea que sí fue captado por todos. Y que es un mensaje totalmente, digamos, de la sombra, de lo que estamos hablando, de esas sombras que lanza en todo este, diríamos, acto que se desarrolló. Y acá, claro, quedó totalmente alejadísimo del presidente Kuhl, que tuvimos en el 2019. Un presidente informal que se presentó con un saco desabotonado, sin corbata y ahora cuidando toda la rigurosidad del protocolo. Entonces se acabó. Para todos aquellos seguidores, su presidente Kuhl, y ahora lo que tenemos es una figura de este tipo, que está buscando proyectar con claridad. Bueno, sobre la participación del público, que está claro que ahora acarrearon, como se llama, acarrearon una cantidad de participantes. Sabemos de que metieron presión, especialmente a los profesores interinos, para movilizarlos. Hicieron algunos empleados públicos, obligaron a movilizarse. Y por eso vemos ese lleno que hubo. No cedió la espontaneidad del 2019, está claro. Obviamente aquí ya muchos miles no participaron, especialmente los que han sido familias víctimas de la represión del régimen. Las víctimas que son de los vendedores del centro de San Salvador y de la Costa, que en el 2009 ellos mismos certifican que se acompañaron, dieron su voto y que estaban arrepentidos. Ahora ya entrando al discurso de Nayib Bukele. Bueno, veamos qué es lo que nos plantea en el discurso. Primero fue un discurso que duró 35 minutos y 5 segundos. Ese es el discurso. La estructura del discurso, bueno, primero el salud, de ahí se caracterizó expresando un poco la condición en la que estábamos en este momento, de acuerdo a la visión de él, diciendo que habían logrado, se había logrado una tranquilidad, que se había, diríamos, derrotado la delincuencia, que había sido como el principal problema. Y, bueno, diría que se había dado ese resultado y habló mucho sobre eso. Después, este, bueno, no mencionó nada sobre el plan Cuscatlán, que básicamente era lo que tenía que presentar en su discurso como un resultado de su gestión, que es un conjunto de promesas, se habla de 46 promesas en ese plan Cuscatlán, del cual, pues, el máximo porcentaje no se ha cumplido, pero pasó totalmente inadvertido. No le interesó eso. Y para ir a entrar a hablar de lo que venía, lo destacó presentando lo que podríamos llamar una metáfora. Habló de una persona enferma que había visitado varios médicos y que lo habían mentido, pero que al final visitó uno que lo curó. Ese personaje que él adopta como el médico que ha curado. Entonces, desarrolló una gran parte de su discurso hablando de esa, diríamos, metáfora. Y también reconoció, y esto es importante, que serían como las luces, ¿verdad?, del discurso, porque aquí hay un reconocimiento por parte de Bukele, cosa que no había sucedido en todos estos años, de que hay una problemática económica seria. Y, de hecho, es lo que acaba de ofrecer para estos cinco años. O sea que va por cada uno de estos problemas pidiendo cinco años. Y, claro, la problemática nacional es muy amplia, es el aspecto de seguridad, que ese no está resuelto. El tema económico no está abordado, ni creo que se vaya a abordar. Y los otros temas sociales, educación, salud, bueno, hay que esperar cinco años más para cada uno de estos. De acuerdo a la lógica del discurso de Bukele, eso es lo que hay que esperar. Pero hay otros aspectos que los plantea él como problemáticas. Reconoce que hay una lucha del pueblo en contra de su gestión, y que se ha mantenido activa. Reconoce que hay esa lucha. Segundo, que reconoce también que hay personas que han dejado de creer en su proyecto. Lo dijo en su discurso. Que serían como los tres puntos que él plantea como una situación problemática. Y, por ende, también reconoce que la oposición está trabajando, y de alguna manera el mensaje que ha estado mandando está calando en gran parte de la población, y por eso está muy preocupado. Plantea la forma como va a trabajar en el tema de la economía. Cuando se habló de la economía, todo el mundo esperaba las medidas concretas de las acciones, esperaba incremento de los salarios, la reducción del costo de la canasta básica, el salario mínimo, la cuestión del empleo. No, no dijo nada de eso. Solo dijo que lo va a resolver con la guía de Dios, el trabajo incansable del gobierno, que eso no sé dónde está, y que el pueblo vuelva a creer en su oferta, y que tome una posición así de paciente, tranquilo, que no proteste, que no reclame. Entonces, ante las decisiones que se van a tomar. Tres cosas. Eso fue todo lo que dijo de lo que va a hacer con el tema, de la economía. Y insistió permanentemente sobre el tema de que ha logrado vencer el tema de las pandillas, remarcó eso, volvió a remarcar el tema del cáncer, y a atacar a la oposición, y a pedirle encarecidamente a las personas que no creyeran en la oposición. O sea, está preocupadísimo. Ha perdido, y sabemos, porque las elecciones de este año, marcaron una situación bien clara, de que la gente le ha perdido confianza. Tuvieron que rellenar las urnas. Lástima que no se abrieron las urnas de la votación presidencial, pero hubiese expresado, creo, el mismo comportamiento que se logró ver a nivel de los diputados. Ya rellenaron las urnas. Ha perdido apoyo. Así que esos montos de votos obtenidos son de dudosa reputación. Remarca que, gracias a su plan, estamos vivos todos, y disfrutando la vida, paseando por el centro de San Salvador, hasta la misma oposición. Y, bueno, dijo que todo eso se ha logrado también sin subir un centavo de impuestos. Yo creo que para nadie es secreto, como ha generado fondos. Obviamente no ha sido a partir de la actividad económica, sino que a puros préstamos, y que eso al final ha endeudado a nuestros, ya no solamente a nuestros hijos, a nuestros nietos, yo creo que han quedado endeudados hasta a nuestros bisnietos y bisnietas, lastimosamente. Y solo han pasado cinco años, hay que esperar otros cinco años. Cerró su discurso pidiendo a las participantes hacer ese acto de juramentación. Y que solo pidió a la población esperar pacientemente. O sea, que les estaba pidiendo que dejaran la condición de ciudadano, la condición de ciudadano es asumir responsablemente sobre la cosa pública, y les pidió una condición casi de eso, prácticamente de súbditos. No de ciudadano, de súbditos obedientes al reino, por decir algo, al monarca. Las principales cartas de presentación en el discurso fue, obviamente, fue centrado justamente en los supuestos logros de seguridad, que eso está en una situación de discusión, porque en una buena parte de la población lo que ha hecho es cambiar de verdugo. Muchas jóvenes, miles de jóvenes dejaron de estar siendo amenazados y maltratados por las estructuras criminales, y ahora han terminado siendo víctimas del mismo Estado. Y eso lo vemos en esos miles de jóvenes, personas inocentes, capturadas con el régimen de excepción. De acuerdo al Socorro Jurídico Humanitario, ya llevamos como 26.000 personas que han sido inocentes, que han sido detenidas en el marco del régimen, que eso también ya es parte de la sospecha. Es decir, ¿por qué tuvieron que hacer ese tipo de capturas arbitrarias de tantos jóvenes? Y que conste que el mismo Nayib Bukele dijo en su discurso, cuando atacó a la oposición, a los gobiernos de la oposición, de que ellos sabían bien dónde estaban y cuántos eran y quiénes eran los delincuentes, y que nunca los fueron a capturar. Yo en lo personal siempre dije, la policía tiene bien perfilada cada una de las clicas de las maras, y que no era necesario hacer esas capturas indiscriminadas, sino que eso llevaba un propósito perverso, que era mantener un volumen de capturas, y con eso decir hemos acabado, cuando realmente lo que ha pasado es que no se ha erradicado. Una cosa es que se ha inactivado las estructuras, pero erradicarlas hay sospechas de eso, la liberación de los líderes de algunas de esas estructuras, lo que está pasando en los centros penales, que están siendo torturados y asesinados a los inocentes, y los que están en el SECOP, no hay ninguno, todos están felices y contentos como que están en un hotel. Entonces vemos ese aspecto. Sobre los planteamientos fuerzas en el discurso, que es importante ver eso, ¿cuál fue el planteamiento fuerzas? Usó varios recursos de planteamientos fuerzas. Primero, buscó imponer una visión de interpretación de la realidad, y sobre la actuación en ella, imponer una visión, la de él, sobre esa interpretación de la realidad. Hace uso de la metáfora, eso es un recurso en la oratoria importante, lo destaca en su discurso, por lo menos dedica un 30% de todo el discurso a desarrollar esa metáfora. Y él se presenta como un médico que cura de verdad. Otro elemento que trabajó en su discurso, y otro creo que fue el recurso estrella, hacer alusión a Dios y a la Biblia, como elemento central en cada momento. Bueno, vemos que en el discurso citó 25 veces haciendo alusión a la Biblia y a Dios. Entonces en un momento ya más parecía un pastor de iglesia que un funcionario público. Vemos que explotó y hasta cierto punto abusó de ese recurso y sabemos que lo hace porque tiene conocimiento que la población salvadoreña de alguna manera es muy, digamos, una persona cristiana y no lo iba a desaprovechar. Vuelve a usar el recurso de la medicina amarga, tratando de demostrar que la primera medicina amarga dio sus resultados, pues ahora viene medicina amarga para la economía. O sea que la medicina amarga para la economía es más impuestos, más elevación del costo de la canasta básica, más desempleo, porque si fuera más empleo no fuera amargo, si fuera mejor salario no fuera amargo, fuera medicina dulce. Entonces a una población en estado crítico, casi al punto de colapso a nivel económico y social, le está anunciando que va a haber más medicina amarga. Entonces fue parte del discurso que manejó, diríamos, los elementos fuerza en el discurso. Otro elemento fuerza es que para que funcione el tratamiento médico que él va a recetar, los enfermos deben de ser pacientes, ser muy pacientes, no protestar, no exigir derechos, no criticar. Imagínense la condición que está llevando a la gente. Esos son los elementos del discurso. Y lo otro es mantener el ataque a la oposición. Y solo habla de la oposición, porque al final mete en un solo, diríamos, en un solo cajón a los ciudadanos críticos, que es un derecho constitucional como ciudadano, pero es lo que hace que todo aquel que proteste y critique es oposición y por ende, bueno, ya el ministro de seguridad dijo que los que estaban en contra del régimen de excepción eran o cómplices de los terroristas o éramos terroristas. Reconoce que hace una alusión a la transparencia. Ahí otro elemento fuerza es imponer un concepto de transparencia, que no tiene nada que ver con la transparencia, ya que él dice que la transparencia es que podamos salir a la calle en libertad y sin mayor riesgo. Eso no es transparencia. Transparencia es rendir cuentas del dinero del pueblo, porque el dinero no es de él. Aún el prestado que cualquiera puede decir, bueno, si ese pisto no lo hemos pagado, sí, pero lo vamos a pagar. Y no solo nosotros, sino nuestros bisnietos y bisnietas. Entonces tiene que rendir cuentas. Eso es lo que no se quiere. Entonces parte el discurso fuerza. Sobre el tema económico, ya lo dije, solo planteó unas situaciones que no tienen nada que ver de lo que uno esperaba a nivel del tema económico. Y viendo el problema de la economía de nuestro país, que está en una situación crítica, todas las variables económicas que estaban ya con dificultad en el 2019, a la fecha, cinco años, esto está muy grave. Todas las variables económicas a nivel de la productividad, a nivel de la exportación, el poder adquisitivo de los salarios, el costo de la vida. Y claro, no puede estar ofreciendo, esa sería otra sombra en el discurso, de ofrecer más medicina amarga a un pueblo que está en una condición muy crítica a nivel económico. Temas importantes que tenía que haber dicho en el discurso, pero que no se mencionaron. Se omitieron. El tema al respecto al Estado de Derecho, a la democracia, son temas centrales del país. El tema de la seguridad jurídica, ahora hay una actuación muy discrecional. Lo legal es lo que los funcionarios dicen que es legal y no lo que dice la ley. Y ante eso, bueno, ¿cómo va a estar invitando al empresariado a invertir? Si no saben a qué atenerse, sino que van a estar ahí a discreción de los funcionarios. La seguridad social, el tema de salud, el tema de educación, no apareció por ningún lado en el discurso. La seguridad alimentaria, que está en una situación difícil, dramática, diríamos, como bien lo dice Danilo Pérez, director del CDC. La situación de la alimentación y también lo que dice Treminio de la Cámara Campo, de que la producción está bajísima, va bajando y no hay preocupaciones. No hizo ninguna alusión al tema de la seguridad alimentaria. La seguridad personal de la población, bueno, ahora la gran amenaza ya no es las estructuras criminales, sino el aparato represivo. Así es que tenemos varios temas que quedaron en el olvido el tema cultural, el tema de salud, el tema de educación, los pueblos originarios que anteriormente sí lo manejaban en el discurso, pues ahora menos apareció. Y el tema de la transparencia, que ha habido una total distorsión queriendo acuñar un nuevo concepto sobre el tema de la transparencia. Y yo por eso que esto de la... Algunos hablan muy técnico cuando dicen la opacidad de la gestión. Yo no le llamo opacidad, siento que es un término que lo suaviza. Lo que tenemos es un secretismo de la gestión pública. Y bueno, el que algo oculta tiene culpa. Esto está claro, el que algo oculta algo tiene culpa. Y para ya ir viendo lo que es las conclusiones, creo que predomina una visión dictatorial en la gestión gubernamental. Es una primera conclusión y lo vimos en este acto lo que manejó y lo que lo hemos visto durante los cinco años. Lo único que se presenta como resultado es la inactividad de las pandillas, que eso todavía hay gato encerrado. Reconoce que hay muchos problemas serios en el país. Bueno, yo no sé qué van a hacer ahora los seguidores que nos han estado criticando a los que hemos estado cuestionando las políticas que es lo que no se ha hecho y que nos dijeron que éramos mentirosos. Ahora, él mismo, Nayib Bukele, lo ha reconocido. Así es que hoy van a tener que aplaudirnos, ¿verdad? Porque hemos estado señalando una situación dramática en nuestro país que ha sido real, no ha sido inventada. Ahora, él lo reconoce y dice que va a trabajar, cosa que deja mucha duda de eso. Que otro elemento de la estrategia que ha seguido va a seguir trabajando con una estrategia de la espada y la cruz en el sentido de la represión e invitando a la gente a seguir creyendo en Dios como una forma para mantenerla en una actitud pasiva parecida a la forma como vinieron los españoles, la espada y la cruz. Se está repitiendo ese mismo planteamiento en la actualidad. Y lo otro como conclusión que la única oferta que le da al pueblo salvadoreño es las medicinas amargas. Ya vamos a terminar todos amargados de tanta medicina de ese tipo y lo que más espera el pueblo de una medicina dulce pues creo que se va a postergar por décadas al parecer. Y lo otro que está claro que va a seguir con el régimen represivo aunque dice que ya erradicó el cáncer pero el régimen represivo está ahí. Entonces ya eso se vuelve claro de que lo va a seguir haciendo. Va a seguir con una gestión inconsulta, arbitraria y con un secretismo total. Entonces vemos estos elementos de conclusión. Para cerrar ¿qué le queda a nuestro pueblo? Organizarse bien, luchar por sus derechos sociales y laborales y la defensa de la democracia en el país. Que se suspenda, exigir que se suspenda el régimen represivo, todo el régimen represivo y pedir la libertad inmediata de los inocentes y los presos políticos. Eso sería el planteamiento de esta noche sobre este tema. Pasen buenas noches, nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. ¡Gracias!